Muy buenas, seguimos con Gravager Estaba quitando unos arbustillos cuando de repente Sale Jerry O Gary El inquisidor acaba de ver Acabo de ver al inquisidor Está cerca, ahí va el camino de la Del camino que lleva a la colina de la bruja Ay tu etanos me va a matar O algo peor Tranquilidad, hombre, tranquilidad Iré a distraerlo Tal vez encuentre algo en la colina que me ayuda a volver a casa Bueno, pues vamos a ver Vale, pues estaba aquí enredando Para arriba, para abajo, quitando cosas Para ir avanzando Y me ha salido Gary aquí De improviso Así que nada, vamos a ir a la colina Que A ver, que efectivamente es esa Todo listo, monseñor Vale, había ¿Ha habido algún problema? No, monseñor, aunque había un tipo raro usmeando Oh, está ahí, alto Tranquilo, chavales, que vivo aquí En el cementerio, troncos, colegis Los acabo de llamar, chavales Seguro que es un sectario, monseñor Decirle que eres el guardián del cementerio Decirle que el obispo es un buen amigo Vamos a decirle que somos el guardián del cementerio Trabaja como guardián del cementerio Puedes preguntarle por mí a cualquier aldeana Entonces eres el nuevo Creo que me estás diciendo la verdad ¿Te gustaría acompañarme a la ceremonia de quema de brujas? ¿What? Desperdidos al río Venga, vamos Seguro ¿Se puede saber cómo has llegado a estar en un puesto tan interesante? Si le hablo del mundo real Me va a quemar como si fuese la bruja Si le esquivo Va a pensar que le miento Así que le mentimos directamente He querido ser el guardián De un cementerio Desde que era un niño pequeño Pero vamos, la ilusión de toda mi vida, eh Te aconsejo frecuentemente Que pites molestar a esta gente con esas andeces Aquí estoy Soy el gran inquisidor Y protejo a la única fe verdadera Y la propia humanidad Vamos, que es el que manda el cotarro Estamos pasando momentos duros en la ciudad El barco de la muerte ya está sobrecargado Y hay otro atrapado en el astillero Tu cementerio se está volviendo a abrir Aún ahora sospechosamente propicia La sexta cura se está alzando Puedo sentirlo Y con ella Una ira justificada emerge en mi alma Llevamos mucho tiempo sin descubrir a una bruja Y este año ya vamos a quemar a la segunda Si solo es el principio Y solo es el principio Yo solo leo lo que me da la gana, ¿vale? No lo que pone ¡Quemadla! 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 ¡Quemadla la bruja! ¡Encender el fuego! ¡Sí, señor! Y ahí va el gorrino que enciende el fuego ¡La una vida a la inquisidor! ¡Hurra! ¡Quemamos a gente porque nos dice que es una bruja! ¡Hurra, hurra! Entonces tú trabajas con muchos cadáveres, ¿no? Sí, creo que sos parte de mi trabajo Y vives al lado de esta colina cerca del cementerio ¿No es así? ¡Joder, me está inspeccionando! ¡Oh, oh! ¡Interesante! ¡Interesante! Bueno, ya sabes Necesito tener un amigo aquí En la aldea Un amigo mío es un amigo de la Santa Inquisición ¡Uf! Madre mía La Santa Inquisición Mierda de edad Los aldeanos no son como los que vivimos en la ciudad No puedes fiarte de ellos Pero tú eres nuevo aquí Por lo que podrías ver algo poco habitual Si me rehuso Va a acabar la hoguera Así que de momento somos amigos de todos Claro, será un placer ser tu amigo Una decisión sensata La amistad se basa en la confianza y la buena voluntad Bueno, pues de eso tenemos poco ahora mismo Para ganarte mi confianza y ser amigo de la Inquisición Tendrás que demostrar primero tu buena voluntad Tengo un par de tareas menores para ti ¿Qué tipo de tareas? Cada cosa a su debido tiempo Hoy es un día de ira No es un día para preocuparse por minucias Podemos hablar el próximo día que toque de esto O cualquier otro Me gusta venir por aquí No hay otro lugar que despierte tan profundamente esta sagrada ira en mí Vale O sea que esto es el reloj, ¿vale? Y cada día que pasa Que por cierto los días pasan volados O sea, volados no Lo siguiente ¿Dónde estamos aquí? La colina Vale, aquí tengo que ver algo Y puedo echar un vistazo Por si por aquí arriba puedo ver algo más, ¿no? Pues venga, vamos de investigación Vamos a ver el mundo que nos rodea Ojo Esto es piedra por lo menos Como esquivo, como esquivo, como esquivo Y hasta aquí, no esquivo más No hay mucha más historia Vale, bajamos por aquí abajo Me han quemado la casa entera, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? ¡Uh! Tengo la pala rota Tengo que repararla Se me acababa de romper justo cuando apareció Gary Ahí va a repararla, la verdad Vamos a ver que por aquí O sea que ahí hay una casa Se puede recolectar algo Lo que sea Que quiera que sea eso Fabricar Despeja el camino Vale Necesitamos materiales para despejar el camino Vale, yo creo que a futuro Cuando vayamos despejando los caminos Eh... Podremos acceder a distintos sitios Mucho más rápido, evidentemente Estos son plantas que también puedo coger, ¿verdad? Pero que de momento no voy a coger ¿Y por qué no lo coges? Porque de momento no, tío O sea, no quiero llenarme el inventario de cosas Que aún no puedo utilizar Ni sé para qué Ya me tocará farmear eso Y diré ¿Por qué no las habré cogido en su momento? Pero de momento Es lo que hay Vale, o sea Ah, es un viñedo Lo que he visto aquí abajo Y la casa quemada Que es la que he visto arriba Vale, y por aquí no hay mucho más Una casa quemada y un viñedo Perfecto Pues nada Continuemos a lo nuestro Bueno, pues estaba limpiando un poquito lo que se... Anda, mira Si me trae el burrito otro... Ahora no ¿Y ahora? Ahora no ¿Y ahora? Ahora no ¿Y ahora? Parece que tiene hipo Parece que habla con hipo Venga, déjame el muerto, crack Que vamos a sacarle la carne Y lo mismo hasta cocinamos algo Que tenemos que ir a por pasta ya Vale, a ver Trincamos por aquí Bajamos por aquí Se supone que lo metemos aquí Le extraemos la carne Si me da Que me da Perfecto Lo trincamos A ver ¿Por qué tienes la manía de soltarlo? Antes A ver Ahora se me ocurre un dilema ¿Vale? Porque yo cada vez que entierro a uno Vale, actualmente es mi forma de conseguir pasta Porque no tengo más pasta que conseguir Ahora mismo Pero es que cada vez que entierro a uno Me pone menos uno Entonces si sigo enterrando a peña Si sigo enterrando a peña Y no les mejoro las tumbas Esto va a ir subiendo Pero bueno, poco a poco Voy a intentar Conseguir Algo de pasta Voy a ver primero Insuficiente Claro, sé que estoy más cansado Que cansado Aguantas aquí Mientras me voy a dormir ¿Qué le pasará cuando se descomponga entero? Porque el porcentaje va bajando Es curioso eso Bueno, vamos a echar Un sueñecito Esto de aquí es para plantar árboles Que aún no tenemos en esta zona de abajo Es que tengo conversaciones pendientes Con mundo y medio Venga, a dormir Con los angelitos Ahí Vamos Bueno, entonces Ahora cuando termine de enterrar al tío ese Y me den un certificado Vamos a ir a casa Vamos a ver lo que necesito Para poder construir cosas en casa Y poder sacar recursos A su vez Nos vamos a ir a la taberna Vamos a vender lo que tenemos Y con eso Vamos a conseguir los materiales suficientes Para poder construir Aquello que necesitemos para hacer recursos Ya sea madera Piedra O lo que sea Nos vamos a empapar bien De donde están las cosas ¿Cómo vale el cadáver? Porque yo me tiro toda la noche durmiendo Ah, bueno Tarda, tarda, tarda Un 88% Vale, vale, vale Ay, no he reparado la pala Vaya, por Dios Paseos, paseos, paseos Chavales, no pasa nada Con la ley de simpatía Que nos queda todo el día Vamos a reparar Menos mal que tengo que ir a piedra afilar Si me tuviese que ir con el herrero Menudo paseo, loco Vale Piedra de afilar Pala Piedra Es la pala, ¿no? Si, si la vale Afilamos Y la piedra se va gastando poco a poco Vale, pero duro bastante por lo menos Va a tener unos cuantos usos O sea que eso está bien Eso está muy bien Así que continuamos Bueno, pues tenemos que reparar un montón de cosas, tío Tenemos que poner todo esto en orden Tengo que conseguir 5 puntos Para ser prior Y me imagino cuando sea prior Me abrirán la iglesia Vamos a abrir esto de aquí Vale, ¿ves? Pone menos 2 Entonces yo entierro al pavo este Que tenía 1 y 1 Y al tener 1 y 1 Se me queda en menos 1 ¿Ves? Vamos a ver Este tiene menos 2 Porque yo tenía Vale, que me dieron para reparar Perfecto Vamos a reparar la tumba Vale, ya ha bajado 2 puntos Vamos a reparar otra tumba Si puedo Tengo para reparar otra tumba Este tiene menos 3 Le acabo de bajar 2 Reparar Vaya de tumba 5 de energía No me deja Y reparar la lápida Que es de madera Esto sí que me deja Vale, más 2 Con lo cual este da un punto positivo Perfecto Perfecto Y este Vale, puedo Reparar la tumba Tengo menos 24 O sea que bueno No va mal la cosa al final y al cabo Y ya no puedo reparar nada más ¿No? Perfecto ¿Y estos? ¿Puedo reparar algo? Vale Bueno, ya hemos bajado un poquito El Lo que viene a ser Vamos a quitar estas hierbas de aquí Ya me lo quito del medio A ver si me da la estamina para ello Y así nos podemos ir luego a vender Y a comprar las cosas Que no necesito estamina para eso Y lo tenemos todo completo Y ahora que volvamos Nos vamos a dormir Y así todo hecho Incluso podemos ¿Dónde cogí? ¿Dónde cogí la miel? ¿Dónde cogí la miel? Podemos aprovechar el viaje Coger la miel A ver el punto ese que viene A ver Y puedo coger la miel Vale, vamos a ver Bueno, antes de aprender nada Es que ves Te puedes liar con una cosa Con la otra Con la otra Empiezas a hacer una cosa Te acuerdas de esta Haces aquella Y al final dices ¿Con qué iba a hacer al principio? Bueno, vamos a venirnos aquí Esta es nuestra mesa de construcción ¿Vale? Con esto construimos cosas en casa Entonces tenemos Un baúl Que ya tenemos aquí uno Con lo cual necesitamos La fragua Creo que ahora mismo No necesitamos Reserva de madera Tenemos aquí Reserva de piedra Tenemos aquí Aumentar espacio del patio Para que si no hemos construido nada Así que yo diría Que lo que tenemos que hacer Primero es la fragua ¿No? Y no tenemos Nada para construir Bueno Pues de momento no Vamos a cortar Uno de madera Si nos da Dime que me da Dime que me ¿No me va a dar por uno, tío? No me da por uno Vamos a gastar esto Un poquito de agua Perfecto Vale Pues sin estamina ninguna Y con una niebla Que no te puedes ni imaginar Nos vamos a ir ahora A la taberna Tengo en el inventario Lo necesario Aunque vayamos sin energía No va a pasar absolutamente nada Y luego volvemos a descansar Así que ni tan mal Ni tan mal va la cosa Bueno Vamos a ver Tenemos que vender Ah mira Ahí va el prior Para allá Vale O sea que Eso es el día del prior Luego hay que acordarse El sol Es el día de la iglesia A ver si nos acordamos El solecito El día de la iglesia Va para allá Porque va a estar amaneciendo Y cada día Tiene uno Sus misiones Y sus historias Y demás Pero bueno De momento Nos venimos aquí Que bueno que sepas Como usar esa espada Que iba me contó Ah lo del herrero Como la ayudé Venga a tomar una cerveza Invita a la casa Por cierto Tenemos que dar una cerveza a Gary Pregunta por el jardín Vale Tenemos el jardín de casa Encontrado un jardín abandonado Justo en el cementerio Que me puedes contar sobre él Ah El jardín Se lo apropió el mercader Para saldar las deudas de alguien Pero no encuentra a nadie Que quiera darle alguna utilidad Puedo darte permiso Para usar el jardín Que más querías tener De cultivos junto al cementerio ¿Quién más querría? Pues nosotros Vaciar el panterre Vale Seguir escuchando Suena genial Vale Pero aún así Tienes que hablar con el mercader Es su propiedad Vale No sería muy adecuado Darte permiso Sin su aprobación Pero Me llega con que me prometas Que me discutirán los detalles Con él más tarde Claro Hablaremos con él No hay problema Hablamos con él Hombre No pasa nada Vienes a comerciar Con los aldeanos Cada Símbolo del quake El granero Que está Al sur de la taberna Es suyo Vale Ah no Espera Comerciar Vale Yo venía Uno cincuenta A los tres Ah no Cada uno Uno cincuenta O sea que te doy tres Y tengo cuatro monedas de plata Con cincuenta Incluso esto queda Se usa en puesto de destilación Efecto de salud Más cinco de salud Y más quince de energía O sea que puedo O venderlo O quedármelo Para usarlo De momento no lo quedamos De hecho es una cerveza Y tengo que dar una cerveza A Gary A Gary Que todavía no se le ha dado Con lo cual Mira me viene perfecto Ya no tengo que comprarla Algo menos de De moneditas Que uso Vale Ya hemos hecho esto Dice que En dos días Si bajo para abajo Aquí se comercia Ha dicho ¿no? El granero que hay aquí abajo En dos días Vale Intentaremos recordarlo Ahora vamos a recuperar La estamina Porque Y vamos a darle La cerveza a Gary Vale Iba a ver Que necesitaba para comprar Y Gary estaba aquí Que me quedo sin vos Toda la vida ¿Qué pasa chaval? Tengo tu cerveza Eh ¿Dónde está mi cerveza? Pues aquí ahora mismo Te la doy Le damos una cerveza a Gary A Gary Gary Que a ver le llamo una O Gary O como quieras Que te llames A la calavera Ojo que decepción Creo que necesito Algo más fuerte Pues haber pedido Otra cosa Tronco Está bien Pareces un tipo de senda Así que te voy a dar Un consejo Deja de fafarronear Por ahí De que Vienes de otro mundo No lo recuerdo Claramente Pero creo que perdí Mi cuerpo Por hacer algo similar Así que Si quieres conservar El tuyo Déjalo ya Puede que tenga razón Debería tener más cuidado ¿Sabes? No hay que ir contando Que somos de otro Planeta Mundo Otro sitio Tengo algunas preguntas Ya tenemos 20 Se desbloquea ¿Cómo puedo volver a casa? Es fácil Seguro que podrías usar El portal que hay En la colina de la bruja Y ya está En la colina de la bruja Hay un portal ahí Y lo cruzo Y ya está ¿O qué? Tengo que activarlo primero Es evidente Que no tengo un cerebro Aquí dentro Así que No sabía decirte De dónde provienen Esos conocimientos Te he dicho Todo lo que puedo recordar Tal vez podrían ayudarte Algunos libros De la biblioteca Caray La iglesia tiene Una biblioteca En el sótano También es posible Que el astrólogo Sepa algo Es un fulano listo Sí, pero ya estaba allí No estaba A ver ¿Cómo puedo llegar A la biblioteca? Importante Pues es evidente Por la iglesia Y creo que tu bodega Podría estar conectada Con el sótano De la iglesia O sea que Si abro la bodega De mi casa Puedo llegar a la iglesia O hasta la morgue O hasta la morgue Está conectada Menuda red de túneles Ha montado aquí abajo O sea que Desde el sótano De mi casa Llego A la morgue Y a la iglesia Que estaban más o menos pegados Red Red A mí me gusta pescar Recuerdo que pescaba Una vez pesqué Un pez así de Tuétanos No tengo manos Para enseñarte Lo grande que era Pero créeme Era enorme Odio las historias Sobre la pesca Y una vez ¿Sabes qué? Tengo que irme Claro Claro Está genial Tener piernas No olvides de traerme Algo de vino Ahora me pide vino Tío Más vino Para Gary Ah El astrólogo Tú Pues es muy listo Es muy alegre Aunque no lo conozco En persona Creo O sea Lo que te han contado Me han dicho Como me han contado Y esas cosas Pero su vino Era el mejor Y es un gran amigo Del farero Solían quedar en el faro Cada noche Ah O sea Que tengo que ir El día de luna Para hablar con el Astrólogo El faro sabemos Dónde está Pero le he preguntado Por si acaso Vale Ya está Ha dicho Dónde está el faro Y sin más Para reparar la mesa Necesito dos de madera Y tres cacharrillos De esos Esto supone que es una mesa ¿No? Será para construir Reparar la mesa Vale Bueno Vamos a salir de aquí Entonces Eh Uff ¿Qué hacer ahora? ¿Con qué ponerme? Ya reparé la pala Vale Vamos a cortar Un arbolillo De estos Si puedo Vamos a conseguir madera Y a ver ¿Qué consigo hacer Con esa madera? ¿Este se puede cortar? Sí Que lo dejamos a medias Ay Ah bueno Que tengo que dormir Claro La estamina Se me olvida Es una cosa Horrorosa Vale Vamos a dormir Y vamos a ver Cómo conseguimos Lo necesario Porque si no tenemos Herramientas Para conseguir nada Ya me contará Si es todo vender Y comprar Me voy a tener que dedicar A la comida O algo de eso Venga Despierta Me siento renovado Perfecto Bueno vamos a ver Las tecnologías Tenemos 17 rojos Y 19 verdes Y de momento Y de momento El crematorio Me da carne Grasa Podemos extraer Piel Hueso Calavera Ventaja Carnicero Sabes tratar La carne La posibilidad De cometer Un error En cirugía Mientras Estas partes Duras Y partes Blandas Se reduce A futuro Aquí tenemos Mira Para hacer las lápidas Perfecto Escritura De libros Nada A ver Tecnologías Esto viene a ser Para plantar Tengo la recolección Lo que está con la V Es lo que tienes Lo verde Lo que puedes hacer Y lo rojo Lo que aún no puedes hacer Entonces puedo mejorar El baúl Mejora baúl Y parterre De jardín Con ramas Puedo aprender A trasplantar Y plantar manzanos Receta de miel Recolección De cera de abeja Estas son las polillas Que necesito Recolección de polilla A futuro Para aprender la pesca Jardinería Receta turba Se usa un montón De compost O sea Para hacer turba Creo que necesitamos la turba Para poder plantar La herrería Para hacer los clavos Pero yo quiero la madera Aquí estamos Vale Vamos a empezar La serrería Vale O sea Me tengo que aprenderla primero Y me desbloquea El caballete Para cortar corteza Y zoquete ¿Zoquete? ¿En serio se llama zoquete? Sí Vale Luego tenemos para la minería Más leña A ver Y esto es para plantar ¿Verdad? Vale Pues vamos a coger De plantar Y de empezar a hacer Vale Y este también Lo vamos a aprender Ya lo tenemos Y la comida Se aprende sola ¿No? Las recetas están ahí Punto No hay más Vale Creo que podíamos hacer Pan Si no recuerdo mal Aunque necesitaré Veinte Podía hacer Creo que pan Y para hacer pan Necesito cinco Y dura un minuto ¿Vale? Vamos a ver Necesito agua Vamos por partes Primero vamos a coger agua Vamos a centrarnos Cubo de agua limpia Y cago con el cubo de agua limpia Ah se puede usar Esto es destruir Equipar y usar Y la he usado Ah y me da agua Digo vale Le he usado Digo que le ha tirado al suelo Lo que sea Veinte de agua Vale A ver Entonces Digamos que Con cuatro de energía Hago cuatro de masa Pero puedo hacer más ¿No? Hago toda la masa Venga Que más da Toda la masa Venga Va A trabajar Vale Hay masa 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 Y tenemos dos opciones O comerlos Y seguir avanzando más rápido O venderlos Y conseguir pasta Que yo creo que lo segundo Va a ser lo más propicio Entonces Aquí en el baúl no tengo nada ¿No? Si conseguimos la pasta Podemos comprar semillas Y podemos aprender a cultivar Y tener más De esa manera Sale todo guay ¿No? A ver Palos Vale Ya tengo veinte Entonces Necesito Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Ya no me deja Y haría veinticuatro panes Y tarda en un minuto ¿Se hace solo? Tengo que hacerlo yo Se hace solo O sea que en un minuto Tengo veinticuatro panes Perfecto Y el sótano Tenía aquí muchos materiales No sé si me dará más trigo o no Vamos a limpiar el sótano Mientras hacen los panes Uh, me dan clavos Perfecto Pues mira si me dan clavos Y cosas de esas Uy corteza y madera Bueno, 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 bueno Al final no tengo que hacer Ni cosas Me lo dan todo No, es mentira Tenemos que hacer cosas Con esto que me están dando aquí Podré hacer los caballetes Podré hacer Todas las historias de arriba Para poder seguir Teniendo más materiales Y ir avanzando Vale Dale más Dale, dale Dale duro Ahí Venga Más, 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 más Y vamos a dejar uno a medias O con un golpe A medias O con un golpe Vale, ¿cómo van los panes? A punto de acabar ¡Jo, que timing perfecto, macho! Ah, que hace tres cada minuto Y si me... Es que no sé si irme a dormir Y cuando me levante ¿Estarán los panes o no? Bah, ¿quién dijo miedo? A ver Son panes ¿Se me van a quemar o no? Espero que no ¿Se me estarán quemando? ¿Se me quemará la casa? ¿Me despertaré en llamas? ¿Habrá bomberos? ¿Había bomberos en la Edad Media? No, eran los campesinos Los que iban con cubos ahí A darle el agua A tope a las casas And the winner is Pan como Oh, vale, vale, vale No se queman Ojo Y sigue haciendo pan O sea, me tiro toda la noche durmiendo ¿Cuánto pan he hecho? ¿Para toda la noche? Por cierto Ah, no Al día siguiente es cuando tenemos que ir a ver al mercader Creo que era al mercader Se está haciendo de noche Lo que eso me complica El ir a comerciar y comprar cosas Así que vamos a esperar a que se haga el pan Voy a bajar abajo Voy a terminar de limpiar la zona de abajo Y vamos a dedicarnos a construir las cosas de la casa Para ver que necesitamos para ir mejorando Vale, así avanzamos Aprovecho Se va haciendo de día Y va todo bien En popa Y no nos distraemos Ni nos dispersamos Va todo bien Y mientras que no suene la campana No me traen ningún Ningún cadáver Así que de momento va todo bien Vale, aquí hay algo Ya lo cogimos, ¿no? Correcto Vale, todo abierto Esto que necesitaba A los tablones y las cuñas Que eso ya se conseguirá Un poquito más adelante Porque ya tenemos para hacer Lo necesario Vale, vamos para abajo Por cierto Aparte de panes ¿Puedo hacer alguna receta con panes? Con carne asada Tengo carne A lo que no tengo son repollos Carne rebanada Carne asada Si tuviese cebolla Podría hacer la carne Y con la cebolla Hago hamburguesas ¿No se puede hacer sin cebolla? Zumo de vallas Manzana roja Y vallas Con miel y demás Tenemos que coger miel también Teníamos dos Necesitábamos cinco Bueno Por un lado está eso Que por cierto Espera Aquí también se puede hacer Platos de cocina ¿No? Vale Puedo seguir haciendo más pan Estos son pescados Y estos son cosas de carne Venga Vale Pues ya está Listo Listo para sentencia A ver Entonces Mira ya está a punto De hacerse de día Es que pasa el día El día La noche y demás Pasa bola Mira caballete Podemos hacer el caballete Esto no se gira De ninguna manera No ¿Verdad? Bueno Puedo ponerlo Aquí O en esta esquina Aunque aquí Se supone que hay un hueco más No sé si luego podré moverlo También te digo Pero de momento aquí Vale Ya he hecho el caballete ¿Qué más puedo hacer? Reserva de madera La fragua La fragua Necesito piedra Y uno más de hierro Un lugar para talar Necesito cinco tocones Bueno Vamos por partes Hace falta construirlo Pues le damos con el martillo Vale Ah mira Puedo hacer los tocones Estos Los zoquetes Y la corteza Si tuviese leños Ah y postes de madera Para ponerlo en las tumbas Uy pero necesita clavos Vale Vale Hasta aquí Bien Entonces Yo ahora puedo ir a este árbol Lo termino de cortar Perfecto Los troncos se cogen de un en uno Vale No se puede llevar De más en más Y supuestamente Tengo entendido Que si no quitas esto No vuelve a crecer otro árbol Así que lo quitamos Nos da puntos Eso es Entonces Para hacer Hemos dicho que eran cinco tocones ¿No? El lugar para talar Y Con uno Hago tres O sea que necesito Otro tronco más ¿Tengo el inventario lleno o qué? Si Vale Pues aprovechamos A que tenemos aquí Un baúl Poción de energía Que de momento No nos hace falta El kit de reparación Lo dejamos Y el certificado De jardín Y la carne Y a la carne De momento La vamos a dejar aquí Porque es algo de comida La masa de pan También Y el pan El pan Me lo voy a quedar Porque lo vamos a vender Y esto Que es comida También La miel me la dejo Para cuando tenga cinco Llevársela al tío ese Vale Entonces ahora sí Cojo los tocones Aquí tenía más arbolitos Que no se puede talar Porque Necesito una tecnología O sea con alguna tecnología Se Se le da leña al mono A ver Este árbol está creciendo ¿No? ¿Me dará un tronco? ¿Me dará más? ¿Me dará menos? Vale Me ha dado ramitas Eso quiere decir Que he hecho el canelo Porque necesito un árbol En condiciones Como este Venga Y no me va a dar Para cortarlo Ya lo verás Oh Que justo Uh Me ha dado de todo Ramitas y Ramitas y tronco Eso es bueno Eso es bueno Ramita y tronco A ver Lo ponemos aquí Hacemos uno más De tocones Si me da la energía Que no me da la energía Vale Vamos a dormir Nos despertaremos A mitad de noche Ojo Ojo Que hoy es el día Del comercio Uff Esto de los días Esto de los días Me tiene loco Bueno Ya Es que no voy a llegar La noche está a punto de llegar Tengo que ir hasta allí Y no voy a llegar Nada Nada Dormimos toda la noche Nos despertamos de día Y seguimos avanzando Es que claro Es una locura Esto de que los días Pasen tan sumamente rápido Tío Yo creo que Que un poquito más de espacio No pasa nada Te da un poquito más de tiempo Hacer cosas Total Si tienes que ir a dormir Vas a dormir Y punto Te despiertas cuando sea Y listo Incluso la opción De que te dije Cuando esté más avanzado A lo mejor al principio No lo usas Pero cuando esté más avanzado Decir quiero despertarme Este día Para ir directo a la misión Ojo que está lloviendo Para aquí Que somos Trabajamos lloviendo Hombre Vale Ya tengo todos los tocones Así que Un lugar para talar Dios que largo es esto Un lugar para talar Y aquí que se hace Leña de los tocones Y cuñas Cada agujo Uno me da 10 O sea que está bastante bien Y este me da leña Que en vez de quemar palitos La leña da más fuego todavía Así que está muy bien Gasta 6 de energía Y el 50% Del hacha A ver Yo tengo una piedra de afilar Pero no sé cuánto me va a durar De hecho el hacha está Está pues eso Para que le demos aquí Un toquecito al hacha Venga Vamos a ello Vale Y Bueno De momento está bien la cosa Vamos a guardar aquí No El agua la vamos a guardar aquí Porque es de De momento sirve para cocinar Y ahí guardamos El agua Perfecto Vale Ahora Mientras Que ya se va haciendo de día Podemos Creo que Era por aquí Lo de la miel No sé Ha venido una inspiración divina Y he dicho Por ahí Así que vamos a ir para abajo Vamos a ir a A vender Porque Espera Antes de ir a vender Realmente ¿Qué necesito Para hacer qué? A ver Necesito Piezas de hierro Necesito piedra Aunque la piedra La puedo conseguir Y no tengo Nada más aprendido ¿No? Vale Vamos a ir A las tecnologías De aquí De momento Nada Esto me vendría bien Pero Vamos a esperar Un poquito Todavía Vale Tengo que ir a comprar Semillas Tengo que ir a comprar Semillas Y necesito La minería Vale Desbloqueamos La minería Reserva De hierro Ah Para guardar Hierro Vale Vale Reserva de hierro Pero primero Vamos a ver Qué necesito Para hierro Y luego Según tenga Pues vamos viendo A ver Vale O sea que Necesito Reserva de hierro La fragua Y no tengo Nada más O sea que Conseguir hacer La fragua Y la fragua Necesito piedra Y cosas de hierro Y hasta que no tenga La fragua No poder hacer Cosas de hierro Estaba pensando Si ir a comprar Las semillas Vamos a ir a comprar Las semillas Porque Me va a venir Muy bien Las semillas Ya sé que las vendía El del trigo Abajo Vale Compramos las semillas Para ver si podemos Ir cultivando A su vez Tengo que hablar Con el mercader Ah Era el mercader Con el que tenía Que hablar Para que me diese Un trozo de huerto O un huerto entero O lo que sea Vale 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 A ver Vamos a ver Tú vendías semillas ¿Verdad? Y a ti no te puedo Vender nada Vale Pero vendía semillas De trigo ¿Cuántas me das? Supuestamente son Nueve semillas ¿No? Luego es Semilla de zanahoria Semilla de repollo Semilla de remolacha Residuos agrícolas Zanahoria Repollo Semilla de trigo Vale Tengo las cuatro semillas Pues ya está De momento Vamos con las semillas ¡Ay! Esto que tienes aquí El huerto ¿No? Y este es tu huertillo ¿Y no puedo llevarme Nada así de gratis? ¡Oh! Ojo que puedo llevarme Algo de gratis Así me gusta ¿Ves? Así sí Hombre Invítate algo ¡Eh! Esto era la planta ¿No? Plantas de momento No, no queremos plantas No gastes energía ¡Que no nos sobra! ¡No gastes energía! Bueno Pues ni tan mal Ni tan mal Vale Vamos a ver Si podemos vender Los panes Conseguimos pasta Compramos algo De De piezas de hierro Porque es que realmente No tengo ahora Nada más Donde conseguir hierro El mercader No está Y el de la fragua Quiero ver Que es lo que vende Y a que precio Vamos a hacer Un estudio de mercado A ver ¡Uy! Y me llega un cadáver O me lo han dejado ahí Vale ¡Hola! La piedra vale Diez de plata Y no sé yo Si Los ligotes Valen ochenta Las piezas De hierro sencillas Valen sesenta Madre mía Son carísimas Esto es carísimo Pero A ver Es que Necesito para hacer La fragua Tengo Cinco Y creo que necesitaba Algo más Y clavos Tengo cuatro Vale Vamos Es que no Es que no me acuerdo Cuánto necesitaba Sé que necesitaba Alguno más Pero no me acuerdo Cuánto Pucha Vale Es que esto es carísimo Me llevo tres Y me duele En el alma En el alma me duele Y no te puedo vender Nada ¿No? Nada de comida Me refiero Vale 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 Las piedras De afilar Valen diez De plata Es decir Que tenemos Que asegurarnos El poder El tener pasta De alguna manera Esto me lo puedo llevar ¿Verdad? Vale Porque si tenemos pasta De alguna manera Puedo comprarme Piedra de afilar Porque si no Ya me contarás tú Cuántos muertos Tengo que enterrar Cada vez que necesite Una piedra de afilar Uno Porque era uno y pico Pero bueno Al final el cementerio Macho Se me arruina Con tanta negatividad Vale Vamos a ver Por cierto Esta chimenea Esta chapulva ¿No? ¿Aquí se puede entrar? Salir ¿Y dónde sales? La puerta pertenecer La cerrada Hasta que consigas Treinta con horadric Ok 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 Este no quiere hablar conmigo ¿No? Mala suerte Hoy no Muy bien Crack Muy bien Crack Tengo el sello No, no tengo el sello Comercial Vale Vino no vendes ¿No? El otro me pedía vino Solo Ocho O sea ¿Te los vendo por ocho? ¿Cada uno? Si yo te vendo esto Son cincuenta y uno Cincuenta y nueve Es que es poquísimo Es poquísimo Casi No sé si casi Me sale más rentable Tú los vendes a ocho Casi me sale más rentable Y no te puedo vender las vallas Ni la miel No te puedo vender nada Solo el pan, macho Solo comida O sea, tú solo comida Bueno, tengo 2,6 de momento Aguantamos Que para venderlo hay tiempo Vale, vamos a ver Vale, vamos a volver a casa Tengo que hablar con el mercader Y es que el mercader Así se está dentro de mucho Pero bueno Ya apañaremos Hacer algo mientras Porque la Ah, espera Vamos a por el muerto primero Antes de que se me va la olla Ya iba a mirar A ver las tecnologías A ver como puedo ir reparando El El cementerio Ya estoy Ya estoy pensando En talar árboles Hacer lo que necesito Kit de herramientas Kit de todo Si puedo aprenderlo Para reparar el cementerio Bueno, bueno, bueno Qué locura Ya estoy pensando en todo Vale, a ver Aquí, he muerto, he muerto Vamos por aquí Vamos a conseguir la carne Que verdad La carne la podemos cocinar Pero claro Si la cocino ya Mira, a ver Se supone Que tiene una acción mala Y una acción buena ¿Y esto qué es? Bueno Vamos a extraer la carne Vale, perfecto Extraemos la carne Y se queda la acción mala Con el cadáver Malamente Así malamente Bueno Y si lo enterramos Vamos a subir Uno negativo Porque somos unos Unos cracks A ver Yo te pongo aquí Te Hago uno de estos Te lo pongo Por ejemplo Aquí Y luego otro aquí No cabe ¿Ves? Deja un hueco entre medias Bueno En un momento Vamos a ponerte aquí Al lado del otro Venga Ahí Ahora tenemos que cavar Nos da la estamina Bastante bien Ok Le metemos Para adentro Se queda En menos uno Y ya Y tengo el inventario Petado 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 A ver Voy a dejar aquí Algo Voy a dejar aquí Algo Como por ejemplo Por ejemplo No sé El tocón Trincamos esto Vamos a quitar Unas malas hierbas Ya que estoy aquí Y así por lo menos ¿Sabes? Meto un muerto Quito una planta Nos llevamos Unas ramitas Ganamos puntos De estos Los azules Ya veré Cómo se ganan Imagino que Será un poquito Más adelante Y nos va bajando El ratio Vale Y este no nos va a dar ¿No? Insuficiente Vale Aquí tengo Un tocón de madera Perfecto Bueno Pues lo suyo sería Ir haciendo Tumbas Y cosas de esas Para que nos baje Y nos hagan clérigo Y nos den un Nos dejen abrir la iglesia Que se supone Que cuando abramos la iglesia Nos vamos a forrar Bueno va a ser eso La panacea ¿Sabes? Increíble Ok ya veremos Ya veremos Pues listo Ya hemos descansado Me siento súper renovado Vale Entonces Esto era del clérigo El del quemabrujas Ah este y este Tiene dos días El quemabrujas Tiene dos días Vale 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 Bueno a ver Coloquemos Que me deje allí El tocón de madera Vamos a dejar aquí cosas A ver Una pregunta del millón Esto sé que no es mío Pero no tendrá un baúl Para dejar cosas como el otro ¿No? Vamos a dejar aquí arriba Lo vamos a dejar aquí arriba Vamos a dejar todas las semillas Nos hacemos espacio Deja todas por favor Y la miel nos la quedamos Que vamos a ir también a por miel El pan lo dejamos Que de momento Y bueno y la miel también Cuando tengamos todo Y iremos a por ello Porque tengo que hacer dos viajes más a la miel Y la carne pues también Venga Ah Digo yo Que si lo hago bien desde el principio Y lo dejo todo arriba Las semillas las voy a dejar ahí Lo de cocina es la cocina Si lo vamos organizando ahora Se queda organizado para luego Ah Ah Y que más Y la carne Ya está ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? Vale Bueno ya tenemos para uno más De plata Entonces necesito ahora Piedra por ejemplo Ahí Vamos a darle a la dura piedra Con el pico Ahí ahí dale al pico Dale al pico Tres de piedra Vale Voy a echar una caca No puedo echar una caca Bueno Lo mismo me dejaba Pues nada Sigo consiguiendo Más piedra Porque necesitamos unas cuantas Más por aquí Que bueno que haya piedras por aquí Luego me imagino que nos tendremos que ir más lejos Luego sé que hay algunas zonas En las que Puedes conseguir piedra infinita Pero hay que desbloquear varias zonas Y demás Y bueno Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Que nos falta Que necesitamos Para la fragua Vale Más piedras Vamos a salir por este lado Había más piedras por aquí Sí Más piedras por aquí Esto no será Una cantera o algo ¿No? No De la pared no se puede coger Venimos por aquí Pasamos por aquí Y aquí Nada ¿No? Ah bueno esto Ah mira Esto es para subir arriba Más fácil luego Pero de momento Ahí le damos duro Vale Dale Dale Lo tenemos Más piedras Quiero más piedras Uh Eso tiene pinta de metal No va a ser hoy El día del pico Que por cierto El pico como está Vamos por la mitad Va bien Va bien ¿Esto es metal? Tiene pinta de ser metal Uf Y me cuesta picarlo Pues un mes y medio Y cerca del otro ¿Cuántas piedras tengo? Trece Me falta uno de piedra Por picar el metal Así soy yo Vale Vamos a empezar a picar Un poco aquí Y lo dejamos ya empezado Perfecto Pues ahora A descansar de día Oh no Espérate Hoy es el día En que se juntaban ¿Ves? Es que aquí Vas Vas enlazando Una cosa En otra ¿Tengo espacio en el inventario? Sí Hoy es el día En que se juntaban En el faro El astrólogo Así que Voy sin energía Pero ahí vamos Al ver al astrólogo Y el astrólogo Hay que ir hacia la derecha Luego hay que bajar Y vamos al faro Madre mía Que paseos loco Espero que luego Ya abriendo pasadizos Y demás Sea más fácil Y los viajes más cortos Porque madre mía Madre mía Mira Mediodía ya Y voy andando Hacia el pueblo Nada más Mediodía caminando Hacia el pueblo Seguimos Seguimos Hacia arriba Seguimos Hay los huevos Es verdad Los huevos Pero claro Tengo que ver Si puedo Conseguir yo Una granja de huevos De gallinas Ese es el de la miel El que está allá abajo Y giramos Por aquí abajo Continuamos Hacia la derecha Y llegamos Hasta el faro Si no recuerdo mal Que lo mismo Me he columpiado Y aparezco un sitio nuevo Y por lo menos Vamos de descubrimientos Por aquí Por allá Efectivamente A ver colega Uh Logro desbloqueado ¿Eres el astrólogo? ¿Eres el astrólogo? ¿Soy el astrólogo? Solía serlo Solía serlo Ahora soy un alma perdida En este mundo sin futuro Soy el nuevo guardián Del cementerio Y parece que necesito Tu ayuda Todo el mundo Necesita algo Algo salvo yo El conocimiento Solo te da tristeza Joven Pareces bastante feliz Tus necesidades Nimias Son bastante Significantes Para mí Entonces No hay forma De que puedas ayudarme A ver Te estás encargando Del cementerio Si Psst Paga la voz Le va a contar un secreto Satusa la barba Tráeme una calavera Es bastante ilegal Pero ¿A quién le importa? Esa ley estúpida Del inquisidor O sea que este pide Una calavera ¿La que habla? ¿Geri? Es que es amigo mío No creo que sea apropiado No Solo necesito una calavera Normal De un cadáver viejo Vale ¿Quiere una calavera? Tenemos una calavera Para darle Bueno tenemos Espérate Tendríamos que En las tecnologías Aprender la calavera Perfecto Lo tenemos En plantación No tenemos Nada de arbustos Todavía Ni plantas Y esto Necesito Uno más Para poder crear lápidas Y Ah mira Esto es para La cantera Vale 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 Bueno Vamos avanzando Ah y necesito este también Para poder reparar Las lápidas Que tenemos Que yo creo que ya Solo reparando las lápidas Con piedra Tablones Piedra y madera Ya avanzamos bastante Con el Con lo que viene Es el cementerio Si lo apañamos Cogiendo recursos Y demás Creo que puede ser Un buen puntazo Para aumentar Y subir Entonces ahora A la que vamos a volver Vamos a aprovechar El viaje Y vamos a coger miel De hecho voy a ir subiendo Para arriba Por si me encontrase Otro árbol Con miel Cosa que dudo Pero bueno Mira eso es una hoguera Donde se puede quemar a gente Allá abajo se puede pescar La caña de pescar No la tenemos todavía Vale Este es el de la madera Me va como un poquito Lague Y que vaya este juego Lagueado tío Me queda sorprendido Luego miraré A ver Esto pone No talar Y no se puede talar Vale Empezaron a talarlo Cartel de no talar Y no se tala Muy bien Muy fresquito Muy rico Las back Este que vendía Ah ya se lo que vendía Vale vale Y vamos a ver Veníamos por aquí Este es el cantero Ah pero no tengo energía Anda que listo soy Pues mi gozo en un pozo ¿Ves? O sea la energía Es lo que más echo de menos La energía es lo que más echo de menos Vale O sea para la miel Subimos por aquí recto Y justo a la derecha lo tenemos O sea que no va mal Ya tenemos el camino más recto Sin dar tanta vuelta ¿Ves? No hay mal porque el bien no venga Ya hemos conseguido saber Una cosa más Bueno pues yo creo que por hoy Hemos hecho bastantes cosas Vamos a ir a dormir Y yo creo que lo vamos a ir dejando Ya hemos avanzado bastante Hemos Hemos A ver Hemos apañado un poco más El cementerio Hemos conocido al estrólogo Nos ha dado otra misión más Hemos reparado un montón de cosas Hemos construido esto de aquí Hemos conseguido materiales Hemos vendido Hemos hecho comida Hemos hecho Filetes No he llegado a hacer Pero hemos hecho los panes La masa Hemos despejado la zona de abajo De la casa Y ya sabemos Donde tenemos que ir Al portal de la bruja Podría ir a casa Que es donde está La zona de quema de brujas Con lo cual ya iremos viendo Poco a poco Como hacemos eso con tiento Porque nos la lían Ahí nos la lían Tengo que ir el día ¿Qué día era? Era este O es que siempre Acordarse de los días tío No hay un sitio Donde te diga Este día es para esto Y este día es para esto ¿Sabes? El tutorial o algo Ya no sé qué día era Este creo que es el que viene El día de misa Este creo que es el que No El del quake Es el símbolo este De toro o de quake O lo que sea Es donde tenemos que ir Al mercader Para que nos dé el huerto Y con eso ya podremos Empezar a cultivar O averiguar Cómo se cultiva Es que Hay que hacer un montón de cosas No hay más Así que lo dejamos por aquí Y en el próximo episodio más Adiós Chao chao